Operaciones combinadas Hay una cosa que se llama Precedencia de operadores En una operación lo primero que se hace es lo que está entre paréntesis Luego se hacen las multiplicaciones que vamos a representar con un punto y las divisiones que vamos a representar con dos puntos y luego la suma y la resta Por ejemplo, si yo pongo 7 menos 2 por 3 ¿Qué operación tengo que hacer primero? 2 por 3 es 6 y 7 menos 6 es 1 No es lo mismo esto que 7 menos 2 entre paréntesis por 3 porque aquí los paréntesis indican que hay que hacer primero la resta 7 menos 2 5 sin rima Y luego se hace la multiplicación 5 por 3 15 ¿Veis que no es lo mismo? No es lo mismo No es lo mismo Una un poquito más larga ¿Aquí que operación hago primero? La división y la multiplicación No, empiezo por la izquierda 16 entre 2 es 8 y 3 por 2 es 6 y 8 menos 6 es 2 2 Más larga Más larga Más larga y con paréntesis Es un 6 Primero tengo que hacer los paréntesis Sería 7 menos 3 es 4 menos 6 menos 2 es 4 por 3 ¿Y ahora qué operación tendría que hacer? 2 por 4 menos 4 por 3 12 ¿Y cuánto es 8 menos 12? 4 menos 4 ¿Ya? Menos 4 ¿Has dado los números negativos? No, no Vale Para cuando lo estéis Y el último En el último Tiritititititititititititititititititititititititititití Sería 3 por 1. Primero habría que hacer 5 menos 2, que es 3, por 4 menos 3. Y aquí, ¿qué habría que hacer primero? 3 por 4, 12. Y 12 menos 3, 9. Que no es lo mismo que, si pongo esto, 5 menos 2, por 4 menos 3. Habría que hacer primero el paréntesis y el paréntesis. Y luego 3 por 1 es 3. ¡Gracias!